¿Qué tal amigos? Soy su amigo Luis Cabrera de Autos Básicos y en esta ocasión estamos en Cuernavaca Automotriz en donde les presentaremos varios modelos de esta agencia acompáñame a conocer todas sus características ¿Qué tal amigos? En esta ocasión les voy a presentar un video donde van a ver todas las características de la Ram 700 Club Cup Adventure 2020 ¡Acompáñame! 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 Recuerda amigo que en autos básicos te mostramos todas las versiones de todas las marcas que hay en el mercado. Recuerda amigo que en autos básicos te mostramos todas las versiones de las marcas que hay en el mercado. Recuerda amigo que en autos básicos te mostramos todas las versiones de las marcas que hay en el mercado. Recuerda amigo que en autos básicos te mostramos todas las versiones de las marcas que hay en el mercado. Recuerda amigo que en autos básicos te mostramos todas las versiones de las marcas que hay en el mercado. Recuerda amigo que en autos básicos te mostramos todas las versiones de las marcas que hay en el mercado. ¡Suscríbete al canal! Cuenta con un motor 1.6, es de 4 cilindros, cuenta con 115 caballos de fuerza y 119 libras pie de torque. Si quieres ver más videos como este, recuerda suscribirte a nuestro canal Autos Básicos. Te esperamos en el siguiente video.